mundo curioso insólito sorprendente venden por 130 mil dólares un gato que hace milagros y cumple tres deseos pero de cualquier índole en las páginas web de compra y venta se puede encontrar de todo y si no pueden ofrecerte lo que deseas ahí está el gato vincent que según su dueña hace milagros y cumple tres deseos se dice que hay cosas que el dinero no puede comprar y para todo lo demás existe más cerca pero una reciente oferta en la plataforma rusa de anuncios de compra y venta desafía e incluso esta postura la web esta vez ha publicado una oferta de una mujer de la ciudad rusa de novici virk que decidió vender a su gato llamado i level vincent que cumple deseos como cualquier genio de la lámpara eso sí los deseos no salen gratis para ver el gato por ejemplo debes pagar 25 dólares la dueña pide 10 millones de rublos unos 128 mil dólares por su mascota precio que le parece adecuado por alguien capaz de cumplir tres deseos de cualquier índole según contó la mujer descubrió las habilidades milagrosas de vincent por pura casualidad necesitaba una casa y un día le dije a vincent en broma cumple mi deseo y prácticamente al día siguiente me di cuenta de que todo iba a cumplirse dijo jelena se siente enseguida que los acontecimientos empiezan a tomar el rumbo necesario y en un mes ya tuve la casa agregó la dueña del gato milagroso no preciso como obtuvo su nueva casa pero lo importante es que justo después de la solicitud del dinero éste fluyó tanto que jelena logró comprar otra casa más y luego un coche jelena cree que vincent heredó el don mágico de su madre octaviante lolita que era como una verdadera bruja negra como el carbón la compraron en 2011 cuando tenía nueve meses y desde entonces vive con la familia de chelena nueve años ya porque decidió vender ese verdadero tesoro si de verdad es tan mágico como dice según explicó el gato sólo cumple tres deseos y su familia ya ha agotado su cuota así que ahora quiere que vincent haga feliz a más gente tratamos de pedir un cuarto deseo y no sale pero si vincent tiene una misión así que pase al próximo dueño y siga cumpliendo más deseos más deseos y más deseos porque esto está genial señaló la afortunada dueña del gato milagroso dime la cosa tú darías 130 mil dólares por ese gatito y cuáles serían tus tres deseos si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones jajaja